Bueno, vamos a ganar 50 pelucas de caballos cintéticos y queremos beneficiar a todas las personas que vengan y realmente nuestro mercado, nuestro grupo objetivo son mujeres con cáncer. Nosotros atendemos a mujeres mayores de edad porque el mercado de las pelucas es distinto a, por ejemplo, con los hombres, que es QP, que solo se pone en la parte de arriba, y para los niños, que son más pequeñitas. ¿Y por qué hacemos pelucas de caballos cintéticos? Porque estas no se pueden poner. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!